Bienvenido comandante ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vendría bien un poco de ayuda ¡Vamos! ¡No! 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 Investiment con libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lista para darme el piro? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. 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 ¡Suscríbete! 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 Mejora completada Misil nuclear listo ¡Suscríbete! 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 ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Gracias por ver el video! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Lesta para darme el piro. ¿Dónde están mis refuerzos? Mejora completada. 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 Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡No, no, no! Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. No, 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 no. No, 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 no. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. No, 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 no. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. 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 Están atacando a nuestros aliados 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 Mejora completada Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo para empezar! Mejora comple... investigación completada. Mejora completada. ¡Listo para empezar! Mejora completada. ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! Mejora completada. Mejora completada. Están atacando nuestros aliados. ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha llamado a la flota? ¡Gracias! ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados Investigación com... mejora complejada ¿Dónde está el proceso? 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 ¿Dónde está el proceso?